Mmm, pues ahí me apetece la verde. Vale, pero como no decides tú. Esta situación es una absurda, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo decido la ropa que quiero llevar, aunque necesite un asistente personal para vestirme. Es mi dirección, mis decisiones y yo decido cómo vestirla.